Llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y en tu mirada ya estaba llamándome, muéstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo siempre era el curso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero escucharte a besos despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero escucharte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto Hacia de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides su apellido No puedes No puedes Quieres Y yo soy el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro De la ciudad de México Tiene que esconderte a besos de espalda Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero esconderte a besos despacito Que manos paridas de tu laberinto Que se arde tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacerte un ritmo Quiero enseñarte a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ganas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvide su apellido